Nosotros hicimos una búsqueda en el país de los distintos grupos entre arquitectónicos y deportivos que podían hacernos un proyecto de skatepark. Dentro de esa búsqueda tuvimos muchísimas reuniones, sobre todo la tuvo Andrés Rodríguez. Viajó al Conurbano, viajó a Mar del Plata, viajó a varios lugares, fue a ver varias pistas de skatepark y bueno, decidimos empezar con la contratación de un conjunto de personas que son los que la diseñan y los que la hacen. Ellos están acá esta semana, están tomando todas las medidas para hacer el diseño de la pista que va a estar en esta zona. Han habido varios intentos de generar estos espacios, en algún momento o alguna gestión anterior también había donado un predio cerca de lo que es los talleres de la carpintería de parques para la entonces asociación Escumba y también en algún momento el titular de Deportes había mencionado que tal vez el sector de la pileta hoy en desuso podía llegar a utilizarse con ese fin. ¿Está definido el lugar? En esta zona, sí, posiblemente la parte de la pileta también. Vamos a ver, ellos vinieron, se quedaron muy entusiasmados con el lugar y nos tienen que presentar en un tiempo que hemos estipulado, ahí va a ser el contrato que vamos a trabajar, nos tienen que presentar un proyecto integral. Nuestra preocupación es, bueno, por lo que aprendimos que nos fueron contando todos los que entrevistamos es que sea algo integral, que le sirva al que hace del deporte como al que nunca lo hizo y quiere empezar. Así que, bueno, vamos a ver qué nos presentan, pero me parece que yo siempre soy muy cauto en cuanto a las obras, nunca me gusta festejar hasta que esté terminada, pero los pasos hay que darlos y este es el primer paso de traer a aquellos que nos la van a diseñar. El proyecto en principio los entusiasma, más allá de que las características puedan estar en evaluación. El proyecto nos entusiasma y hemos hecho contacto con algunas empresas, sobre todo el sector estudiantil, como para que haya un esponsoreo, un aporte para que no sea menos oneroso poder afrontar el tema.